Te vi, me viste al principio, fue una broma y luego la verdad se asoma, intercambiamos sonrisas Pasó algún tiempo, poco menos de una hora y por debajo de la mesa Tú te contó con mi bota, nos hizo medallona y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana De tanto amarnos nos volvimos dos extraños, no sé qué eran como hay tu mano Tijuana estoy ahorita